Y hoy miércoles 9 de octubre, Magdía Feliz. ¿Y usted qué está esperando para poder llegar a los restaurantes de McDonald's? Recuerde que hoy inicia esta actividad a las 9 de la mañana, así que aproximadamente tiene una hora con 30 minutos. Vamos a establecer comunicación directa con el periodista Gadiel Álvarez para que nos cuente esas actividades. Así es, Michelle. Nosotros continuamos aquí en McDonald's, Utatlán, donde realmente ya se está viviendo esta fiesta, la fiesta de Guatemala. Como se pueden dar cuenta, aquí ya está gran parte del equipo preparándose porque hoy vamos a transformar una sonrisa, vamos a transformar Big Mac aquí. A ver, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, gracias, la verdad. Bien contentas por este día. Va a ser una gran actividad y están esperando desde ya a todos los asistentes. Sí. Les queremos recordar que en las distintas ubicaciones... Nosotros nos vamos a ingresar, Michelle, hasta aquí, hasta la cocina. Muchachos, ¿cómo están? Bien. ¿Listos y preparados para este Magdía Feliz? Sí. Bueno, pues nosotros, por supuesto, estaremos siguiendo todo lo que está pasando. Ya pueden venir. A ver, recuerden, aquí en McDonald's, nosotros estamos ubicados en McDonald's, Utatlán. Y por supuesto, ustedes ya saben que en cualquiera de las ubicaciones de McDonald's, en los distintos puntos del país. Michelle, nosotros regresamos contigo al estudio, pero más adelante, nosotros estaremos enlazando contigo. A ver, ¿dónde está la bulla de McDonald's? Regresamos contigo. Gabriela Álvarez, gracias por la información. Bueno, ahí tenía usted en pantalla esas actividades que se están llevando a cabo en uno de los restaurantes de McDonald's. Y, por supuesto, queremos preguntarle qué espera para poder asistir a estos restaurantes de McDonald's. Hoy, Magdía Feliz, recuerde que inicia la venda de Big Mac a las 9 de la mañana. ¡Gracias!